No sé si usted tiene planes para el próximo domingo, pero yo le voy a mostrar una que está acá, a poco más de 70 kilómetros. Sofá Narrua tendrá lugar este próximo domingo 20 en Yaguarón, en la parte brasileña. El evento dará inicio a la hora 14 en la calle Uma Terra So, junto al mercado público, y presentará una serie de atracciones de la región. El evento se llama Sofá Narrua, en portugués, pero acá en la frontera decimos Sofá Narrua Frontera, en español, así que se queda en portugués y en español en el mismo nombre. ¿Qué significa el Sofá Narrua Frontera? Es un espacio donde se ocupa la calle con cultura de frontera, con arte de fronteras, con colores de frontera, entonces es decir, celebrar la diversidad fronteriza. El Sofá Narrua es un movimiento cultural que nace en la ciudad de Pelotas hace ya 13 años, que ellos ocupan las calles con este propósito, celebrar la diversidad. Y acá en la frontera, digamos, Yaguarón-Río Branco, nosotros hace tres años que hicimos el Sofá Narrua Frontera, que sigue los, digamos, los pilares que decimos, las columnas serían la estructura del Sofá Narrua que viene de Pelotas, que es música de autoría, la feria, una feria con productos de autoría, artesanales, digamos, que celebre lo que es más único de cada uno, digamos. Entonces, este año va a ser el primer festival Sofá Narrua Fronteras Artísticas. ¿Qué es eso? Es un proyecto que fue contemplado en una ley que se llama Ley Paulo Gustavo en Brasil, es una ley de fomento a cultura, y el proyecto consiste en un festival itinerante que empieza acá en el Sofá Narrua Frontera, y anda por los territorios donde la red Sofá Narrua, digamos, ya está conectada. O sea, empieza acá, en noviembre ahora tenemos el evento en Chuy, después en Valle, y termina en diciembre en la ciudad de Pelotas. Y en estos lugares van a estar circulando gente, y al recorrido del avance del proyecto, que estamos conectados, ¿viste? Cada lugar tiene su propia gestión, y viene el artista de sus propios territorios. Entonces, por ejemplo, y después al final en Pelotas, cada, digamos, frontera va a llevar un artista suyo. Nosotros vamos a mandar una banda de Melo, entonces, que tocó en el primer Sofá Narrua que hicimos acá en Río Branco. Y bueno... ¿Te acuerdas el nombre? De la banda, claro, la regueiro, con nuestro parcero Gago, que es nuestro productor local del Sofá Narrua Frontera, decimos que está en Melo ahora, porque queremos llevar Sofá Narrua a Melo. Entonces, esta es la idea. ¡Gracias!